Hoy queremos contarles de la gran importancia que tiene la reactivación del ferrocarril de Antioquia. Importancia porque nos va a contribuir a la mejora del medio ambiente, a la calidad de vida en la movilidad, en acercar a los pueblos. Qué bueno que Antioquia se vuelva en ese departamento sostenible, que le podamos dejar a nuestros ciudadanos un mejor departamento. Antioquia